... Ha cogido las balas pero no el arma Cuidado que te mata, eh Hijo de... ¡Es un bot! ¿Dónde ibas? Ha cogido las balas y ha dejado... ...el arma Vaya manco Está picando No con una táctica ahí abajo Nos han subido Nos han subido también Mira parte por aquí Estoy partiendo por detrás de ti ¡Cincuenta! ¡Eso está muerto! Me he caído Yo también Cuidado, hace cuatros ¿Han sido ti? No ¡Ahí está! Está en blanco, eh Muerto, coño Es pesado, cojones. Es más gente. Venga, vamos a coger el seta. ¿Tienes balas de escopeta no o no? Un 16. Aquí hay más reed. Vengo 6. Y abajo también. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Aquí va. Está ahí. Lo veo. Aquí. Ya no tenía balas. No. 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 No hay más gente. Es. Botazos parece. ¿Tiene un fusil azul algo? Sí. A ver por este de la munición 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 Yo tengo tres curaciones A ver por este de la munición 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 A ver por esta munición A ver por este de la munición